Presentamos las noticias del día. Ciudadanos exigen un plan de reordenamiento vial en la zona metropolitana. Los alcaldes de San Felipe e Independencia aseguran que trabajan en la materia constantemente. Piden también conciencia a conductores y peatones. Padres y representantes están expectantes ante posible ajuste de matrículas y mensualidades de colegios privados. Abogados celebraron su día con actos protocolares en la Plaza Bolívar de San Felipe. El Consejo Legislativo también entregó condecoraciones a juristas de la entidad. Cerramos con sucesos. Un joven de 18 años murió electrocutado en el municipio Bolívar. El infortunado estaba pintando una iglesia y al mover la escalera hizo contacto con una línea de alta tensión y recibió la mortal descarga. Narró para ustedes, Danny Márquez.